Elkin, mi amor, ¿y por qué tú estás tan solo jugando? Es que no tengo con quién jugar, ma. Pero, ¿y Lorraine, la hija de Milagro? Me parece que no jugué con él. Lo siento mucho, ma. Amelia, mi amor, ¿le sucede algo al niño? Está triste porque no tiene con quién jugar. ¿Y la niña del vecino que siempre venía a jugar con él? Su papá no quiere que juegue con él. Alquilo, mi niña, la vas a encontrar con tú jugando. Hola, Lorraine, ¿no puedo jugar contigo? Sí, así no me siento tan sola. Dame la pelota de mi hija. Solo vives ensuciándole los juegos. Papá, eso lo estábamos jugando. Te he dicho muchas veces que no quiero que te ajuntes con gente tan mugrosa como esta. Papá, pero Elki es mi amigo y me gusta jugar con él. Pues no deberías porque ese muchacho a lo mejor ni se baña y te puede pegar piojo. Señor, yo sí me baño todos los días. A mí no me interesa si tú te bañas o no. Yo lo que no quiero es que te acerques a mi hija. Lárgate. Hija, que sea la última vez que yo te vea jugando con ese niño así de pobre y mugroso. Tú tienes que buscar a este niño que sea de tu clase. ¿Pero papá? Pero papá nada. Vete para la casa. Lorraine, mi amor, ¿qué te sucede? ¿Por qué no estás ahí afuera? Papi no se deja jugar más con Elki. Pero, ¿por qué no, mi amor? Él dice que no debo de jugar con niños pobres. Ok, mi amor, mira. Ve a tu habitación que yo voy a hablar con tu padre. Javier, esa es la educación que tú le estás dando a nuestra hija. ¿De qué tú estás hablando, mujer? La niña está triste porque tú no las dejas jugar con sus amigos. ¿Pero es que tú no has visto que los padres de ese niño son unos vendedores ambulantes? ¿Y qué hay de malo en eso, Javier? Esas personas son unos marginales y no quiero ver a mi hija pegada a personas como esa. Javier, te ha vuelto un hombre muy arrogante. Arrogante no. Es que la pobreza es una enfermedad contagiosa. Te recuerdo, Javier, que nosotros venimos desde Abate. Una cosa no tiene que ver con la otra. Solamente te recuerdo eso para que dejes de estar humillando a las personas. La vida da mucha vuelta. Deja de estar defendiéndolo como que son familia tuya. Esas personas nos traen muy bien a nosotros y también a nuestras niñas. El único grosero aquí eres tú. Cuatro media por cincuenta pesos. Vecino, permítame ayudarle, venga. A usted nadie le ha pedido ayuda. Deje de aparentarse buena persona. Vecino, yo solo quería ayudar. Las personas como tú solo ofrecen su ayuda cuando necesitan algo a cambio. Javier, yo lo hice sin ningún interés. Yo conozco lo de tu clase. Tú a mí no me engañas. Está muy equivocado conmigo. El tiempo te lo dirá. Deberías buscar tu mejor trabajo y dejar de estar estorbando en la calle. Está bien, Javier. No quería ofenderte. Ah, otra cosa. Antes de que se me olvide. Dile al mugroso de tu hijo que no lo quiero cerca de mi hija. Ya que no lo quiero ver con personas como ustedes. A los niños no se les enseña a ser clasista. Ni mucho menos a guardar rencor, Javier. Tú a mí no tienes que decirme lo que le enseño o no le enseño a mi hija. No te estoy diciendo cómo criar a tu hija. Es solo que los niños se crían de acuerdo a lo que le enseñan sus padres. En vez de estarme dando lecciones de criar a mi hija, sigue en la calle a ver si puedes vender los trapos en media que tiene. Javier, no quería incomodarte. Disculpa. El solo hecho de tú vivir en la comunidad me molestas. Vecino, ¿no se va a llevar una china para su casa? Ustedes son como una plaga. Cuando no es el esposo tuyo, eres tú, que me salen en todas partes. Vecino, ¿qué nosotros le hemos hecho para hacer tratado de esa manera? Me molesta vivir en el mismo sector que ustedes. Es que ustedes no se han visto que somos totalmente diferentes. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Solamente usted ve la diferencia porque ese es superior a lo demás. No me creo superior. Soy superior a ustedes. La arrogancia solo conduce a la decadencia humana. Usted debería ser un poco más humilde. Mire, mire, no voy a seguir perdiendo mi tiempo con usted. Lo mismo que le dijo a su esposo, se lo voy a decir a usted. No quiero ver el mugroso de su hijo jugando con mi hija. Que Dios te sane tu corazón por ser tan duro y propotente. Mire, váyase con su doctrina de cristianismo para otro lado. Que ustedes, los pobretones como ustedes, solo se justifican en Dios. Que Dios te guíe. Amelia, mi amor. Te vi hablando con Javier ahí. ¿Qué querías? Nada, amor. Tú sabes cómo es el de grosero. No sé por qué. A él se le han subido unos humos de grandeza. Dime, mi amor, ¿cómo te fue a ti en la venta? Vendí al guito y a ti. Muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué no nos vamos a la casa? Que el niño debe estar preocupado porque no hemos llegado. Sí, mejor vámonos. Ya mañana es otro día. Niños, si necesitan algo, me avisan. Muchas gracias, señora Milagros. Qué buena que viniste. Me hacía mucha falta jugar contigo. Tu mamá es muy buena por dejarme volver a jugar contigo. ¿Qué hace este niño aquí en la casa? Yo te tengo prohibido jugar con él. Javier, deja tu intensidad. Él solo es un niño. No me importa si es un niño o un adulto. No lo quiero en mi casa. Javier, pero qué imprudente eres. Mira, te dije que no te quería ver cerca de mi hija. Lárgate de mi casa. Loraini, estás castigada. Hasta que aprenda a no jugar con pobretones. Muévete para tu cuarto. Javier, tú no la tienes que poner en castigo. Esto no es justo. No debiste dejar entrar a ese pobretón a mi casa. Pero fui yo que lo invité a la casa para que jugara con la niña, ya que tú no la dejas salir de la casa. Pero es que ella puede salir, Milagros. Ahora ella lo que tiene es que buscar niño de su clase. Cada vez que no mudamos, siempre tratas mal a los vecinos. Y si no lo soporto, ¿qué quieres que haga? Pues entonces debería estar analizando. Porque no puede ser posible que todo esté mal. Y que el único que tenga será razón. Eres tú. Entonces, Milagros, tú te vas a poner del lado de esos marginales. Solamente quiero que te des la oportunidad de conocerlo. Ellos son personas muy humildes y trabajadoras. Tú le llamas trabajar, vender cosas en la calle. Eso es lo que no quiero que mi hija vea y crea que así uno puede llegar a algo en la vida. Definitivamente contigo no se puede, Javier. Milagros, mejor dejemos ese tema ahí. Debemos de tratar a los vecinos bien. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar de ellos. Pero Milagros, ¿en qué me pueden ayudar a mí, Pedro y Amelia? No te expreses así. Uno nunca sabe, Javier. Es lo único que nos pueden ayudar. Es mudándose del vecindario. Ah, pero tú hablas como que si lo mantuvieras a ellos. Mira, Milagros. Saludos. Oh, Milagros. Qué sorpresa verte por aquí. Sí, vine a traer a la niña para que juegue con Aiken. Ay, me alegro mucho. El Kiba está muy feliz porque le gusta jugar con tu hija. Amenia, te quiero pedir disculpas por lo mal que mi esposo lo ha tratado a ustedes desde que llegamos a vivir aquí. No te preocupes. Cada persona tiene una personalidad distinta y la de él hay que respetarla. Sí, pero me he sentido muy mal con eso. Tranquila. Lo importante es que ustedes dos no son igual que él. Y tú bien, siéntate. Gracias. Bueno, Maria, ya me tengo que ir. Ay, Milagros, gracias por venir. Loraine, mi amor, ya nos vamos. Vamos rápido, mami. Sí, mi amor. Tú sabes muy bien que ya tu papá viene en camino. Adiós, Falky. Adiós, Loraine. ¿Me hago qué? Amelia, mi amor. Vi salir a la vecina y a su hija. Qué raro que hayan venido a visitarme. Sí, mi amor. Milagros y su hija son muy diferentes, Javier. Eso me di cuenta, ¿sí? Sí. Ella se preocupó por traer a su hija para que juegue con el Kiba. Qué bueno. Eso hará a él que es muy feliz. Sí. Ven, siéntate. Y hoy, ¿cómo te fue? Me compito. Media, 50, 50 la media. Venga, lleva, aprovecha la media. ¿Qué te pasa? ¿Por qué viene con tanta prisa? A Loraine no le chocó un carro. ¿Qué estás diciendo, mijo? Vamos, vamos. Amelia, le avisaste a los padres, a la niña. Sí, ya ellos vienen para acá. Salieron del trabajo y vienen hacia acá. Mamá, Loraine va a estar bien. Sí, mi amor. Ya ella está fuera de peligro, gracias a Dios. No quiero que le pase nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? Sila, conmigo, tranquila. La niña ya salió de peligro. Gracias a Dios que llegamos a tiempo. ¿Qué le pasó a mi niña? Un auto la atropelló y la dejó tirada en la calle. Dios mío. ¿Cómo pueden existir esos tipos de personas? Mira, que deja tirada a mi niña en la calle como si fuera un animal. Lo importante es que ella se pondrá bien con la ayuda de Dios. Que Dios te escuche, Amelia. Y agradezco que hayan socorrido a mi niña. La verdad que sí. Es nuestro deber. Ayudar a lo que necesita. Pedro, discúlpame. Fue un patán contigo y tu familia. Si no hubiera sido por ustedes, no sé qué sería de mí. A quien tienen que agradecer es a Dios, Javier, y a Elkin, que fue a buscarnos para decirnos que la niña la había atropellado y la habían dejado tirada en la calle. Gracias, amiguito. Discúlpame por ser grosero contigo. No se preocupe, señor. En el fondo yo sé que usted tiene un gran corazón. Vecinos, no tengo cómo agradecerle lo que hicieron por mi niña. De verdad que no. Vecinos, por eso no se preocupen. El deber de nosotros es ayudar a la persona siempre que lo necesiten y esté a nuestro alcance. Así es. Que nosotros seamos pobres no significa que no podamos ser solidarios. No todo es el dinero. Pedro, lo ofendí demasiado y sin razón. Y estoy apenado y agradecido a la vez. Por eso quiero que vengas a trabajar conmigo para que lleve más sustento a tu casa. Mi amor, ha tomado la mejor decisión. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.